Hoy día, siempre invitados a crear, que les guste o no les gusten las canciones, importante, pero lo más importante es que vayamos juntos, es que hagamos de esto algo importante. Que levante aquí la voz, quien tenga su razón. Que levante aquí la voz, quien sepa caminar. Que levante aquí su hoyo, lo invito a avanzar. Venga, cuida la vuelva. Que camina ciego y mudo, puede caer un beso para ningún amor. Así toma su valla, nadie regala amor. Nunca es tarde para empezar, siempre hay motivador. Siempre hay amor que crear, si no hay opinión. Yo le pongo el hombro hermano, pongo ostela, jala, vamos avanzando. Corta tu amadeza, venga, busca el primer paso. Vamos sin difrar, lo invito a avanzar. Tenga paciencia, hermana, quien nunca fue en tu siembra. Tenga paciencia, hermana, quien nunca fue en tu siembra. Tenga paciencia, hermana, quien nunca fue en tu siembra. No creo que trabajar, en tu siembra. Tenga paciencia, hermana, quien nunca fue en tu siembra. Yo le pongo el otro hermano, pongo a usted la cara, vamos avanzando, cortando mal esa fecha, con el primer paso, vamos sin inflar la palma, vamos, yo le pongo el otro hermano, pongo a usted la cara, vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos, cortando mal esa fecha, con el primer paso, vamos sin inflar la palma, 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 vamos sin inflar la Gracias.